A ver, la misa ve como nada. Güey, qué rico la carne de borrego, güey. Una birria. Sí. Bueno, menos más yo tengo las presoñas de la misa. Me aventaron dos granadas de abajo y luego venía un güey del gas y me disparó. Bueno. 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 No, güey. Güey. Tengo a todos acá. Ah. 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 Corre, corre, corre. Meté que andabas conmigo, güey. Me chinga uno. Ah. 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 Ese es el nivel 3. Ah. Ya estoy a nivel 3. ¿De dónde? Ah, listo. Amiga estorba. Sí, 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 estorba. ¿Qué hace como caballo, güey? Se supone que es eléctrica la, güey, sin corriente. Quítate tú que llegó la caballota. Una te llevas, otra te llevas. Te quedaste con las ganas. Usted también. Qué hermoso, güey. Enche, güey. Mira, tiene globos de fiesta en el ano. Acá es el otro, se está curando. O se llevó unos. Dos contra dos ya, güey. Son esos güeyes. ¿No tiene cinta? Sí. Acá. Está curando. Mira, la vi sigue ahí, güey. Tengo ADN de SuperCard ahí. Mira, la que avienta, la que avienta, la que avienta. ¿Qué es? Son hacks, son hacks. Denúncialo, denúncialo. Te te va a denunciar, amiga. Por usar hacks. A ver, vamos a ver qué más nos vamos a hacer. Amiga. ¿Te gustan osos?